Somos la candela de tus días y ahora a reír con candela. Ahora parece que en estos días, esto ya me voy yo para con el doctor, le digo, oye doctor, ahora parece que yo hace como tres meses que no como nada de comida, nada de naitica no como y no tomo nada de líquido y tampoco soy capaz de dormir, oye doctor, ¿qué era lo que tengo? Y dice, pues claro, usted tiene hambre, sueño y sed. ¿Cómo se parece que allá en el pueblo donde yo vivo, allá no hay ni eso de ataris, ni eso de... Weez, nada de esas cosas. Solamente hay una cosa que se llama family, entonces en estos días, el hijo mío le pregunta a un peladito, y dice, oye, y para jugar, ¿usted tiene family? Y dice, no, yo soy huérfany. ¿Cómo le parecen estos días? Hombre, me pasó una cosa muy tierna, es un chiste tierno. Hombre. Una cosa impresionante, hombre. Me llega un niño y me dice, es que... ¡Ay, nuestro! Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Es que ahí en la esquina, un señor me robó mi pan. Yo, ¿cómo así que le robó el pan? Y estaba solo, no, con mantequilla. ¿Cómo le parece que en estos días, estaba yo pues por allá en un restaurante elegante, fino, cachezudo? Ya estuvo el chiste. ¡Al serio, no, al serio! Muy buen chiste. Cuando de repente... ¿Qué hayan sobrados? Le digo yo... ¿Cómo le fue vestido usted, así? Así, cachacudo. Ya. Oiga, no, entonces ahí tal, llegamos cuando pedí pescado, un pescado, entonces ahí tal, yo, me cero, tráigame un pescado a la boloñesa, tal, chévere. ¿Qué? ¿Pescado a la boloñesa? ¿Pescado a la boloñesa? ¡Súper fino! Y me traje el pescado, y me traje el pescado solo. Y yo, hermano, el pescado viene solo. Y yo, no, es que yo lo traje. O le parece que, hablando pues de todo un poquito, en estos días, yo también fui a un restaurante. Es que no puedo dejar el libreto, man, ¿me entienden? Entonces, en el restaurante yo estaba comiendo, tipo, muy tranquilo, muy calmado, sí, entonces ahí tal. Cuando se me arrima el berraco mesero, uno comiendo, ¿para qué se le arrima después de que uno ya está comiendo? Ya, ya no necesitamos nada. Me dice, es que, caballero, ¿cómo encontró la carne? Y yo, pues, debajo de la arepa, man.